FEMSA presenta The Mexican Dream, la segunda temporada de este podcast que nos habla de dos democracias vecinas, pero diferentes a 200 años del inicio de su relación bilateral. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México y dedico mi vida a reforzar lazos entre ambas naciones, lazos marcados por la migración, las relaciones comerciales y la cultura. Soy Germán Santillán, un emprendedor orgulloso de sus raíces que apoya el progreso de las personas de su comunidad. Dos naciones, dos realidades, múltiples sueños. Soy Alexandra Helfka, investigadora especialista en cadenas de suministro y la relación bilateral, que sueña con un mejor mañana. No importa el lugar que escojas para realizar tus sueños, si los persigues con tenacidad. Soy Carlos Galina, mexicano especialista en política de Estados Unidos. Descubre junto a nosotros aquellas coincidencias que nos unen y las diferencias que hay que administrar entre países vecinos. Soy Ruth Valladares, docente y emprendedora mexicana que no cree en barreras, sino en conjuntos. En esta nueva temporada hablaremos de temas que compartimos. Migración, remesas, violencia de género, fútbol, cambio climático y muchos más. Escúchanos y síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de odio favorita. Los sueños que se sueñan juntos en México y Estados Unidos se pueden hacer realidad sin importar su forma o su origen. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.